En otro tema le platico, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador se lanzó fuerte en contra del Poder Judicial. Acusó a los integrantes de este poder, es decir, jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte, de ser inmorales y de que no resisten los cañonazos, es decir, que se prestan al soborno. Esto fue lo que dijo el presidente. La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo. Fuerte declaración del presidente, no es la primera vez que ataca al Poder Judicial, no es la primera vez que cuestiona la honorabilidad de los jueces y de los ministros y de los magistrados, pero esto parece encajar en el choque que trae el presidente en este momento con la Corte por el tema de la prisión preventiva oficiosa. No ha habido respuesta hasta esta noche ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, ni del Consejo de la Judicatura Federal, pero los que sí le contestaron ya al presidente en esta afirmación y generalización grave, en la que pone en duda prácticamente a todos los integrantes o a la mayoría, dice él, de integrantes del Poder Judicial. Le respondió la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Le dijeron que su único compromiso, el de los jueces, es salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de los mexicanos, así como la democracia, para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Ellos también reivindicaron su autonomía del Poder Presidencial y le dijeron al presidente que es bastante grave y delicado que generalice y acuse de corrupción a todos los jueces y magistrados de este país. Una respuesta fuerte la que le da esta Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito. Veremos si mañana algo dice también de esto la Corte y el Consejo de la Judicatura, que también parecen estar incluidos en esta grave acusación de deshonestidad e inmoralidad que hace hoy el presidente López Obrador contra el Poder Judicial.